Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho respeto y cariño a todas las personas que nos siguen en esta rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Hoy en el mundo se reportan 75 millones 298 mil 991 casos de COVID y 1 millón 669 mil 33 defunciones. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en el mundo en defunciones y el décimo tercero en el número de casos. En México al día de hoy se han confirmado 1 millón 289 mil 298 casos de COVID y 116 mil 487 defunciones. La Ciudad de México con ya casi 20 mil defunciones. Hay estados del país mucho más pequeños con un número menor. Hoy tenemos 598 pacientes con COVID, hoy reportamos 598, 30 defunciones. ¿Qué es lo que observamos? Aquí está la relación caos-efecto. Cerramos esos fines de semana, disminuimos la movilidad en forma importante y observen cómo se ven estas barras, cómo teníamos el día 5, 875 casos diarios. Tenemos 598. Tenemos menos pacientes por día que se están contagiando. Esa es la incidencia acumulada. Se han contagiado en Nuevo León 116 mil 4 pacientes. 6 mil 131 familias que sufren por la pérdida de un ser querido, principalmente en el grupo de 60 años y más. El 51% de los pacientes que han adquirido esta enfermedad son del sexo masculino. Los casos ocurren principalmente en el área metropolitana de Monterrey, donde existe una mayor mayor concentración de personas. Municipio de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, Escobedo, Juárez, García, San Pedro, Cadereyta, Santiago, Vesquería, Linares, Montemorelos, Sabinas, Hidalgo. En todos esos municipios hay más de mil, mil pacientes contagiados de este virus. El 17% de los pacientes reciben tratamiento en hospital, 83% reciben tratamiento en su casa. Esta es la estrategia Nuevo León. Si alguna de las personas que me está escuchando o me está viendo tiene COVID, llámenle a su doctor o doctora de confianza. Recuerden, la enfermedad no es lo mismo el primer día o segundo día que el día octavo o el día décimo. Se complican conforme van pasando los días. No bajen la guardia, no esperen a que les falte el aire, no esperen a que tengan mucho dolor de pecho, que esperen a que se cansan, no se atiendan con oxígeno en su casa si alguien se los recomienda que no sea un doctor. Podemos perder tiempo y cuando lleguemos al hospital ya no hay mucho que hacer. Ya los pacientes llegan a intubarse y ya van complicados muy, muy severamente. Llegan muy graves. Así que si tienen COVID hay que consultar con su doctor o su doctora, seguir las instrucciones, seguir las recomendaciones. No se automediquen, no tomen menjurges o medicamentos que les dicen lo que leen en las redes sociales. Hay muchos que toman cosas dañinas como el dióxido de cloro. Es dañino para la salud. No hay evidencia científica. Y me retan y retan a la ciencia. Y dicen, es que nosotros sabemos que si cura y está publicado en la revista tal, en un periódico o en una revista sencilla. Si así fuera, tuvieran el premio Nobel de Medicina, estuviera publicado en una revista de estas que le acabo de platicar. Y escucho, es que cura el autismo y cura el cáncer y cura el VIH y cura el COVID. No existe una enfermedad que cure todo eso. Hay que utilizar nuestra inteligencia, seguir las recomendaciones de la ciencia. Yo he encantado que existiera un tratamiento así como el dióxido de cloro que curara a todo mundo. No existe. Hay doctores que se dejan manipular y que siguen las recomendaciones. Pero yo los reto a que me muestren evidencia científica para demostrar que realmente funciona. Y un servidor y todos los especialistas de aquí, de Nuevo León y de México. Las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal también son las mismas que un servidor. Así que por favor no se automediquen. También hay unas tarjetitas del dióxido de cloro que ayudan. No sirven para nada. No gasten el dinero en eso. Mejor cómprense otra cosa. Eso no sirve. Así que es mercadotecnia. Alguien aprovecha para vender y para timar, engañar a la gente y no se vale hacer esos engaños. Hoy tenemos más pacientes hospitalizados. Mil doscientos cuarenta y seis pacientes internados. Nuevecientos setenta y cuatro confirmados. Doscientos setenta y dos sospechosos. Tenemos trescientos pacientes conectados a un respirador. El noventa y tres por ciento de los pacientes se han recuperado en Nuevo León. Ciento dos mil seiscientos setenta y seis. Ayúdenos donando plasma. Estos son los teléfonos. ochenta y uno, ochenta y tres, treinta y tres, siete, nueve, treinta y siete. Y WhatsApp ocho, once, cuatro, seis, nueve, setenta y dos, nueve, dos. Ayúdenos con la donación de plasma. El plasma lo necesitamos para nosotros, para ustedes. También pueden donar plasma en el IMSS. Este es el WhatsApp ochenta y uno, quince, setenta y siete, noventa y siete, setenta y seis. Es el teléfono del Banco de Sangre ochenta y uno, ochenta y tres, noventa y nueve, cuarenta y tres, quince. Estas son nuestras cifras oficiales y estatales. Cifras oficiales setenta y cinco mil setecientos noventa y seis. Cifras estatales ciento dieciséis mil cuatro. Una diferencia de más de cuarenta mil, que son las pruebas que hacemos en Nuevo León, que no están en las cifras oficiales. Las defunciones del día de hoy, más sentidas con dolencias, personas de todas las edades que perdieron su vida. Observo un paciente de treinta y siete años de edad, masculino, treinta y siete años, muy joven, no era diabético, no era hipertenso, no tenía ningún antecedente y falleció. Otro paciente masculino de cuarenta y un años de edad, con antecedentes de obesidad, pacientes muy jóvenes. Otro paciente masculino de cuarenta y siete años de edad, también sin ningún antecedente, falleció. Una mujer de cincuenta y ocho años de edad, también sin ninguna enfermedad de base, que lo único que estuvo en contacto con este virus, escaneó su organismo y perdió la vida. El 61% de los pacientes que han fallecido en Nuevo León eran del sexo masculino. Principalmente las defunciones han ocurrido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una institución muy grande donde se atiende el 80% de los novoleoneses, pero han ocurrido las defunciones en todo el sistema de salud. En la Sedena, en Pemex, en el HU, en el Issste, en hospitales privados. Y las defunciones ocurren principalmente en el municipio de Monterrey. En términos generales, la hipertensión es un factor importante para que puedas fallecer. Uno de cada dos personas que tienen COVID, uno de cada dos que han fallecido tenían hipertensión. Cuatro de cada diez eran diabéticos, tres de cada diez eran obesos, algunos pacientes, dos de cada diez eran pacientes sanos. Algunos otros pacientes tenían enfermedades menos frecuentes. Si tienen esos factores de riesgo, si tienen hipertensión, diabetes, obesidad y tienen más de 60 años, aguas, como se dice coloquialmente. Alerta, semáforo rojo y estén muy al pendiente. ¿Por qué? Porque son muchos factores de riesgo que pueden ocasionar que perdamos la vida. Haber tenido COVID-19 no significa que no te pueda volver a dar. Y más grave, te puede volver a dar si ya tuviste COVID. Así que usen cubrebocas, lávense las manos, la sana distancia y sigan cuidándose. Miriam fue...